hoy es lunes señores y tenemos que estar al día con todo lo repercutivo a ese mundo cibernético ese mundo que nos mantiene al tanto que nos mantiene envuelto como está Néstor ahora mismo como está Génesis está aquí el hombre señores Misael el experto buenas tardes saludo buenas tardes por cierto Misael felicidades el cumpleaños el viernes no fue el sábado villadona pómele feliz hola Misael buenas tardes bienvenido buenas tardes a todo ese pueblo franco macorizano y a todas las personas claro que sintonizan en las diferentes plataformas felicidades dije tarde allá yo te felicité por el grupo pero felicidades esas felicitaciones así a mí no me gusta pero por qué no a ti no te gusta nada porque no es que no hubo un evento tú ves que uno siempre no siempre hay una comedera partir en familia pero lo armábamos armábamos el coro no claro claro luego más adelante podemos porque pueden ser patronales también no hay problema tú aceptas patronales y tú soportas patronales claro claro está bien bien señores ustedes saben que en ocasiones nosotros hacemos un grupo en whatsapp y siempre aparece un sosoproso siempre aparece uno que le encanta editar el motivo del grupo etcétera pues hoy yo le he traído unos tips bueno más que tips hay unos pasos específicos para usted saber cómo evitar que esa persona cambien la información ahí en pantalla lo pueden ver realmente esto es sencillo es simplemente entrar a la información del grupo cuando usted ingresa a la información del grupo esta actualización no está muy reciente le da ajustes del grupo ahí van a poder ver como le voy mostrando los pasos realmente es simplemente poner administradores que puedan cambiar los pasos ahí están los pasos es importante tener en cuenta que debes de ser administrador para hacer estos pasos pero ahí yo se lo puse detalladamente para evitar a los sosobrosos no no a nosotros lo del programa no no sino aquello que le encanta cambiar la parte de enviar mensaje es bueno dejarlo que todos lo envíen si se quiere interactuar con todos en caso de que no pues simplemente usted pone si es un grupo informativo que solamente lo envíen los administradores pero ahí están los pasos son unos pasos breves sencillos unos pasos muy fáciles y esto es importante porque mucha gente me estuvo preguntando oye que yo a veces hago un grupo y en ese grupo siempre aparece un curioso si ponemos parrillada en la casa de génesis aparece uno que le cambia el motivo eso no va a existir nunca pero tú sabes tiré la cacarita por si acaso desbala bien no apechuga la guardia en blu puede si claro y señora a propósito del mes no pregúntame Isabel es posible alguien me preguntó ayer es posible que si yo no soy administrador de grupo y estoy viendo un grupo que me afecta yo puedo que se elimine el grupo aunque yo no sea administrador no no usted se puede salir de ese grupo y ya incluso los grupos los grupos cuando tú te sales cae uno como administrador si tú eres el administrador o sea si en las actualizaciones tú lo que tienes que hacer es empezar a sacar a las personas si tú eres el administrador y al final tú eliminas el grupo eso es lo ideal pero si tú no eres administrador de ese grupo lo siento vas a estar o te sales o le pones silencio al grupo o simplemente no se hable con la persona que lo entró al grupo bien señores a propósito estamos en el mes de noviembre un mes que nosotros los dominicanos hemos bueno especialmente la parte empresarial ha tomado en cuenta para lo el llamado black friday hey 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 atención lo que aprovechan los black friday en esto lo ofrecimos si la si la no estamos cortos nosotros no podemos pero tienen que aprovechar las ofertas miren las ofertas cuestan como quieran no claro claro pero menos hay que nosotros no vamos aquí hay muchas tiendas atención black friday hacen unos auges económicos en cuanto a los precios si pero con motivo a eso también tenemos el claro que si el viernes negro pero también está el lunes cibernético cyber monday ok que eso es el próximo lunes el primer lunes de noviembre que se hace luego de black friday entonces se ha dado una tendencia las personas no el primer lunes de diciembre de diciembre perdón si se ha dado una tendencia de que las personas no solamente están comprando y aprovechando esto de manera local sino que se dirigen hacia los sitios web páginas web yo siempre reviso lo que hay en y vea a ver si se me pega algo exactamente entonces con motivo a eso yo le he traído algunos indicios algunos truquitos que usted debería saber para evitar ser engañado en los sitios web que días atrás estuvimos hablando de lo que fue la ingeniería social y a propósito de que estamos en noviembre y que hay mucha gente que aprovecha para comprar en las diferentes plataformas pues yo le he querido traer algunas recomendaciones miren es muy importante que usted vea el protocolo o sea el protocolo de seguridad en la imagen ahí si se dan cuenta hay una parte que tiene un candadito es importante que usted vea que diga es seguro y que tiene ese candadito y donde dice HTTPS es importante que diga esa S porque esa S indica security seguridad es decir es una página que está abalada como segura y también es evidente que usted tiene que revisar la dirección el URL si usted entró a una página tiene que darse cuenta de que la dirección tenga afinidad con lo que usted va a comprar eso es importante no pueden no pueden dejar eso aparte si usted entra a una página que no es legítima en una página que no es segura miren dése cuenta ahí que tiene el candadito eso es sumamente importante claro también otra parte es la ortografía miren una página web que se respete por lo general cuida mucho la parte ortográfica la presentación de la página estas páginas que no son legítimas que tienen el objetivo de engañar en muchas ocasiones son traducidas y por ende como son traducidas la traducción no está perfecta perfecta hay muchas faltas ortográficas hay traducciones hay oraciones como que no se coinciden como que no tienen sentido esto es importante de que usted verifique que esa página tenga una estructura fiable por otra parte también señores hay que desconfiar de las ofertas que son poco creíbles se supone que cuando usted anda buscando un artículo ya ese artículo usted lo investigó ese artículo usted tiene un margen de cuánto cuesta si usted ve que por ejemplo Génesis se va a comprar en Ebay o cualquier plataforma de cualquier página web se va a comprar unos lentes y ya Génesis investigó que esos lentes andan en 20 dólares oye si tú lo veas a un dólar tiene que revisarlo o a 5 dólares verdad porque aunque sea una muy buena oferta pero hay que manejar los márgenes también señores las letras pequeñas hay páginas que a veces te muestran seguridad pero al momento de tu procesar el pago al momento de tu poner tu tarjeta hay ciertas condiciones en esas letritas pequeñas o en las condiciones de compra que tú no revisas entonces eso puede ser problemático ahí te pueden cargar el envío te pueden cargar un cargo extra valga la redundancia y así sucesivamente y por último señores es importante saber que detrás de una página por lo general hay otras tiendas esto donde usted lo revisa usted lo revisa en las políticas de privacidad de la página también puede ir a avisos legales a veces hay una pestaña que se llama quienes somos y es importante usted saber quienes están detrás de esa página si usted no ve información clara si usted no ve una información precisa no ve una información de donde procede esta página que ofrece donde saca sus artículos pues les recomiendo que abandone la página Isabel podemos comunicarnos contigo a través de Tecnofix si Tecnofix SFM estamos en Facebook Instagram y también en nuestra página bueno el programa ha terminado nos vemos mañana esto fue rápido rápido siempre lo bueno se termina rápido así que digo no en todo caso pero bueno nos vemos nos vemos nos vemos mañana así que como sigue siempre 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 sale debajo de la patana él sí siempre nos vemos mañana recuerden los contenidos están en la plataforma de Telenor para que se suscriban y vean los videos bye